Existe un marcado interés por parte de Líbano y otros países árabes por invertir en materia de turismo y agricultura en Michoacán, anunció el embajador libanés en México, el doctor Ichan Andan, en el marco del encuentro que sostuvo con el gobernador del estado Jesús Reina García, que representó la primera visita del diplomático a una entidad federativa del interior del país a escasos días de haber presentado sus cartas credenciales que lo acreditan como representante de Líbano en la nación mexicana. Durante el acercamiento cordial y amistoso que Ichan Andan tuvo con el mandatario michoacano, quedó de manifiesto que el Líbano podría establecer una relación directa con Morelia por su afinidad en la promoción turística. Dijo que los países árabes tienen interés especial en apoyar e invertir en todo lo que se refiere a producción alimentaria. Explicó que recientemente Arabia Saudita ha decidido invertir 800 millones de dólares en este rubro en América Latina. De hecho, Andan ofreció a Jesús Reina García ser el intermediario con los embajadores de los países árabes para desarrollar planes concretos de inversión en Michoacán. El diplomático manifestó su agradecimiento al mandatario michoacano por la amistosa atención que se otorga a la comunidad libanesa radicada en el territorio michoacano, al tiempo que agradeció el apoyo que se ha otorgado para la conformación del Centro Libanés de Michoacán, que preside Jacques Saakian, quien también estuvo presente en la reunión celebrada en el Salón de Recepciones de Palacio de Gobierno. Luego de aceptar la propuesta del embajador, Jesús Reina García detalló que Michoacán es un estado con grandes oportunidades de inversión, tanto por su riqueza natural, que es todo un potencial para el desarrollo agrícola, como por su estratégica posición geográfica que lo ubican entre los dos grandes centros poblacionales como el Distrito Federal y Guadalajara, lo mismo que por ser la puerta más importante del Pacífico Mexicano.